Mañana recibimos un llamado del Observatorio de Córdoba con la suspensión de esta actividad tan interesante que íbamos a tener. Ya sabíamos que en caso de mal tiempo se iba a tener que suspender porque de otro modo es imposible hacerlo. Así que bueno, se va a reprogramar para el próximo año. Bueno, de todas maneras, el resto de las actividades se van a desarrollar incluido lo de Julián, Burgos, Domingo. Sí, continuamos con las actividades programadas para mañana, el sábado tenemos la presentación de Humuy Pacha en el Centro Cultural a las 21.30 horas y el día domingo la presentación de Julián, Burgos, en el festejo del Día de la Madre y en caso de mal tiempo va a ser en el Centro Cultural a las 21.30 horas.